saludos bienvenidos a otro vídeo de vt en este caso en esta ocasión perdón os voy a hacer una reseña de un mazo bastante clásico que funciona con Giotto Verducci sobre todo que es el vali la estrella principal del mazo y es un mazo fundamentalmente político va con tal como os he comentado con Giotto Verducci nos será tus príncipes o con cargos políticos como es Sheldon y bueno algunos vampiros variados todos con cargos políticos el mazo principal y fundamentalmente funciona con disciplinas con obfuscación fortaleza y sobre todo bueno Giotto Verducci utiliza Daimonium o ser vali pero vamos en casos muy específicos de cartas muy concretas me voy a centrar en Giotto Verducci Giotto Verducci es un vali de grupo 2 de la antigua edición que tiene dominación perdón dominación Daimonium avanzado Fuscación avanzado fortaleza básica presencia y potencia que no la vamos a utilizar en esta baraja vale es independiente y tiene una habilidad que dice que durante cualquier otra fase de descarte de cualquier de cualquier matusalón puedes descartar una carta de tu mano y robar una nueva y los vampiros tienen que quemar uno de sangre para intentar bloquear a Giotto aparte es infernal vale con lo cual hay que pagar el penalti para enderezarlo vale pues de este vampiro metemos 5 copias 5 os parecerá quizás un poco exagerado pero necesitamos este vampiro para jugar vale pues metemos 5 copias de Giotto y los demás pues son pues las ayudas que vamos a necesitar pues vamos a meter una Selma que tiene como podéis ver obfuscación avanzada y fortaleza además no la usamos ni la potencia ni ni el animalismo es príncipe de Cleveland con lo cual tiene dos votos y tiene más un intercept contra Nosferatu bueno Sheldon el Justicar Nosferatu con obfuscación avanzada y fortaleza que es lo que necesitamos las otras no no la vamos a usar Kalevo un príncipe el mártir bueno si es príncipe de Nueva York cualquier vampiro más antiguo de la camarilla controlado por otro Matusalén puede robar el título como una acción directa que Kalevo no puede bloquear bueno Kalevo solo nos va bien por el título porque es un vampiro de 5 y nos va a dar dos votos y bueno tiene obfuscación que bueno también nos va bien vale el último Nosferatu que metemos es Nicolás Bermeulen vale es un camarilla príncipe de Bruselas y tiene la obfuscación y la fortaleza a inferior bueno nos quedamos con el hecho de que es príncipe y que tiene bueno dos disciplinas que podemos utilizar durante la fase enderezado puedes mover uno de sangre de Nicolás o cualquier nosferatu en su región incontrolada bueno pues también tiene una buena habilidad y luego para finalizar la crista pues tenemos el el Malkavian príncipe de Estocolmo que tiene obfuscación avanzada no tiene fortaleza bueno el príncipe de Miami que tiene obfuscación avanzada tampoco tiene fortaleza pero bueno y Zulaila que si tiene fortaleza y obfuscación avanzada príncipe del Cairo y tiene más o menos sigilo en cada una de sus acciones si tu presa tiene un príncipe ready o justica aparte tiene más o menos hable bueno pues esta es la crista que vamos a utilizar como os he comentado vamos a ir utilizando obfuscación avanzada y fortaleza el demonium pues nos va a valer para otras cosas bueno como os he comentado principalmente es un mazo que utiliza la política y aquí os enseño las cartas políticas que lleva bueno lleva los parities shift evidentemente la versión nueva pues te dice que el parity pues robas 3 de sangre no 5 pero bueno lleva 5 parities shift 3 4 y 5 5 parities shift kines pues uno dos 3 4 5 6 kines y un ancilla empowerment para los mazos con muchos aliados y muchos chiringuitos que nos va muy bien esa es la política que utilizamos con nuestros vampiros algunas acciones como un par de un leas el furi vale es una carta muy útil para la defensa pero requiere demonium por ejemplo esta es una de las cartas que nos va a servir con yoto verducci la ponemos en juego a superior enderezamos el vampiro además y se considera que como cuando te hagan alguna acción directa contra ti directa o cualquier mino en tuyo es un vampiro de capacidad 9 que tiene más de intercede y si bloquea directamente hace un daño imprevenible agravado y se quema la carta para defender sobre todo pues un par de un leas el furi y esta carta con de nation muten yo no tengo esta carta por eso la he tenido que proxiar proxitear y lleva seis con de nation muten que esto es lo que hace que el mazo funcione políticamente muy bien requiere es una acción de más uno sigilo es una condenación y no vamos a utilizar algún quimilismo evidentemente con infernal la acción requiere un vampiro infernal le pones esta carta en un vampiro ready y el vampiro con esta carta tiene tres votos menos y la que más las demás condenaciones que tuviera ese minio además avanzada este vampiro quema uno de sangre cada vez que un referéndum pases se entiende que el vampiro que tiene la condenación vale entonces la idea es con giotto verducci si nos queremos asegurar la preponderancia de la mesa políticamente pues meter condenaciones de estas de a los vampiros que nos molesten incluso cruzando mesa o no a no ser que nuestras votaciones pues no las apoyen siempre bueno que no me la apoyas por toma una condenación y ahora ya ya no va a haber problemas con estas cartas te asegura que tus votaciones van a salir por lo menos en votos no bueno pues de las condenaciones que están bastante caras y las he visto a 30 euros ya que difícil de conseguirla pero bueno de momento nos apañaremos con unas prosis y son 4 5 y 6 condenaciones con seis condenaciones ten en cuenta que es una ayuda no todas las mesas van a tener políticas pero si hay alguna que te moleste particularmente le tiras una condenación y fuera muy bien pues estas son las acciones que vamos a tener normal hemos visto las acciones políticas y las acciones normales y ahora equipos que también son acciones y vamos a ver este equipo este equipo es también parte principal de la estrategia de nuestro mazo es el caimacli fragment vale es un se trata de un equipo único y el vampiro sabat si lo cuidado no es que lo tenga que equipar en un vampiro sabat no te dice que si este vampiro sabat que lo tenga equipado puedes robar cinco cartas de tu librería como una acción y descarta y te descarta que no es el caso de esta de esta crista porque no utilizamos vampiros sabat lo utilizamos en el segundo punto donde pone dis infernal minion este minion vale puede mover tres de sangre del banco a un vampiro en tu región en controlada con más uno a sigilo y cualquier minion puede robar este equipo como un golpe como un golpe cuidado vale entonces hay otro red duchi los suyos que le equipemos el caimacli fragment para que para que vaya ayudándonos a sacar a los vampiros que tengamos en la crista de manera más económica vale así van saliendo nuestros príncipes y además bueno ahora os comento la otra la otra parte la idea es intentar equipar lo antes posible el caimacli fragment como hacemos que nos salga el caimacli fragment que bueno evidentemente si no sale en mano al principio pues mejor que mejor llevamos cuatro caimacli fragment vale si no si no nos sale en mano utilizaremos la habilidad de yoto verducci la de descartar en todas las fases de los demás matusalenes una carta una carta una carta para qué pues para para encontrar el caimacli fragment que nos va a ayudar bastante a sacar los vampiros y otro equipo más es el textbook damnation que le da daemonium y a un superior a un infernal y las cartas que requieren daemonium le cuesta este vampiro dos menos de jugar y durante tu fase máster si este vampiro es tapada es tapado de este equipo con lo cual para qué queremos el testbow damnation pues para qué cualquier otro vampiro por ejemplo nicolas cualquier otro vampiro que que tengamos en mesa le coja prestado el caimacli fragment a yoto verducci y utilice y lo utilice o sea que en un turno podemos llegar con free dry lo utiliza lo podemos llegar a a pasar entre 3 o 6 de sangre o incluso más si se puede dar caso a otros a vampiros en nuestra en nuestra región incontrolada vale entonces tú pues sería si yo tuviera el el caimacli por ejemplo llegaría greter o por ejemplo llegaría yo sé su la isla su la isla con el test budanatio si lo tuviera equipado va le quita el caimacli fragment se lo pone ella free dry se levanta y pon y lo utiliza porque como se considera se considera infernal y tiene demonio pues le pasa 3 de sangre otro vampiro en la región incontrolada entonces esta es la idea del mazo un poco así veis que podemos sacar vampiros príncipes que sobre todo es lo que nos interesa para las votaciones porque es un mazo político tal como habéis visto al principio y llenar la mesa con nuestros vampiros lo antes posible dentro de la rapidez que podamos hacer y estas son las acciones luego en reacciones pues llevas tres segundas traiciones porque son dos príncipes o justicas y bueno alguna acción que te vaya a hacer daño que la puedas parar o que no te interese de combate no lleva mucho tres no tres por si algún combate que te pueda pillar pues no es un mazo de combate o sea que te pueden hacer un poco pupa pero bueno eeeh los modificadores de acción que ahora os lo voy a enseñar los modificadores de acción pues llevamos free dry como os he comentado al principio eeeh el mazo va con obfuscación y con fortaleza por la fortaleza que vamos a utilizar son los free dry pues llevamos una generosa cantidad uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce free dry para que tengamos una multiplicación pues importante y luego enfuscación, base a esta enfuscación para que nuestras políticas salgan forgotten labyrinth pues llevamos tres forgotten labyrinth fácil en i tres los in crowd tres también shallow way by night uno uno y el del impersonation uno dos y tres veis que lleva bastante ofuscación también ofuscación y fortaleza tal como os he comentado lo que vamos a utilizar este mazo bueno el no traes también lleva ofuscación y el daimonium pues es testimonial como os he dicho bueno en el jubileas el fury y es sobre todo bueno en los condemnation mute que no hace falta el resto es política es un mazo muy muy sencillo vale por último las cartas master las cartas master bueno pues como si utilizamos mucho la habilidad de yoto la debilidad de yoto de descartarnos pues podría hacernos perjudicial a cierta altura la partida para eso tenemos a surtables para recuperar las cartas que vamos descartando del cementerio y bueno y gana vida también claro que no está más pues llevamos tres cuatro cinco seis seis a surtables que yo considero que es una buena cantidad se puede meter más nueve sí bueno tampoco porque no ya es a gusto el consumidor vamos con seis a surtables como no es un mazo de noventa cartas pues villaine pues bueno para ganar vida con los vampiritos que vamos sacando uno dos tres cuatro y cinco yo lo que no recomiendo es echarle un villaine a yoto al resto de los vampiros sí pero a yoto déjalo a full capacity basweal 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 es otra manera de buscar el caimac el caimacli fragment vale es una master que se la pones en un minion evidentemente se la vas a poner en yoto y el minion ahora puede equiparse con la primera pieza de equipo que tú encuentres en tu librería eh y es una acción de más uno sigilo eh pagas el coste del equipo y y barajas vale hombre hay cuatro caimacli fragment y un test bot del natio si te toca el test bot del natio pues bueno te puedes enderezar lo que ya no sé desconozco es si puedes volver otra vez a hacer la acción del basweal creo que no pero bueno unas malas lo haces al siguiente turno pues bueno llevamos tres basweal uno, dos, tres tres basweal o bueno puedes eh hacerlo con otro vampiro y luego con yoto pues coger el el caimacli fragment ya está Witherview Witherview pues metemos para como tenemos cinco yoto pues si nos sobra alguno pues lo podemos sacrificar para buscar vampiro dos tres Witherview una giant blood vale un perfeccionista para ir ganando sangrecita con yoto un pavilion que nuestro mazo va muy bien es una carta cara y pero como todo bueno exceptuando yoto los vampiros que tenemos en la brasa son tienen eh títulos de ciudad si te titel menos el justicar el justicar y yoto verduchi son los que no tienen títulos pues bueno pero nos va dando nos va rellenando los vampiros bueno que no está mal yo creo que va muy bien un information highway para que si sale por saquemos más rápido los vampiros y un legendary vampire un legendary vampire un legendary vampire que la ponemos en un vampiro por encima de 6 de capacidad que fue movido justo en la el turno anterior en la red de región y tienen más doble y más dos votos o sea está muy bien y este es el concepto del mazo como podéis ver es un mazo sencillo pero muy muy efectivo eh con multiacción con los free drive la habilidad de yoto y y fácilmente se hace una mesa o sea al ganar la preponderancia política en una mesa en el momento que te están estorbando un círculo interno o cualquier eh mazo con votaciones pues lo único que tienes que jugarle son los condemnation mutes y se acabó el problema básicamente con que tú tengas cinco votitos o dos vampiros con votos tengas yo que sé dos príncipes con que tengas ya dos príncipes en la mesa y a yoto pues ya el mazo va solo y poco más eh os pondréis lista del mazo perdona la calidad que grabo con el móvil y si tenéis alguna pregunta o si yo o me tenéis que hacer alguna corrección comentadmela que me puedo me equivoco constantemente así que os pido disculpas y os pondréis lista del mazo ahora en la descripción del vídeo y espero que os guste eh muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta ahora